Un nuevo día con mañana en dos Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca Espera mi regreso como pocas cada lunes al amanecer Y en el cuarto nos ahogamos, nos amamos, nos mareamos Para ella me hagas demasiado y no me deja dormir Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Yo que siempre estoy viendo con la musiquita Dios me da y el amor me lo quita Voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco Voy colgado de todos los pocos esperando ver tu luz Amanece que no es poco, ella lo cayó tan loco Ojalá que en la próxima vida, ella sea mi mujer Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Un nuevo día con mañana en dos Un nuevo día con mañana en dos